¡Ay, ay, ay! Es un country, parece ser, pero hablan todos en inglés. Es muy paquete, parece. No es el country. O sea que nos van a permitir entrar a nosotros si hablamos en inglés. ¿Vos hablás inglés? No. Bueno, ¿en serio vas a cantar, Pablito? Si quieren, un poquito. Pero tengo algo preparadicto. Hice una pequeña cortina con Roby. ¿Ah, sí? Para mi presentación oficial en Sociedad. Uno de estos días tenemos que mostrar a la gente cómo hace Roby Casios con el... Con el órgano. Con el órgano. Hace cosas... Sorprendentes. Sorprendentes. A mí me sorprende ingratamente. Sí, sí, sí. Bueno, adelante ustedes. Yo soy siempre un espectador. Esto, ¿sabes cómo se llama técnicamente? Sí, se llama Bachi. No, Fono Bac. O Fono Mini... Bai Bac. Bache, se llama Bache. Bai Di... Bac. Yo, Pablito, yo, Pablito, vengo del planeta Jaramillo. Y mis padres tieran te ojitos como... Tieran te ojitos como... Tieran... Tieran... Yo, Pablito, y mis padres tieran te ojitos... Yo, pib, 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 pib. Tieran te ojitos como... 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 ¡Basta! Extraordinaria. Y es una cosa esquizofrénica y psicótica. ¿Y cuál preferís de las dos? No sé yo. Lo tuyo es un mix. La oligofrenia. Bueno, está bien. ¿Y ahora? ¿Yo estés terminando? No, estoy fresquito, fresquito. Está bien. Me querés hacer un comentario. Yo, si molesto, me voy. Bueno, la puerta está ahí, Pablito. La puerta está viva, no está. Bueno, vos sabés que está el representante de Bolgoria, el periodista, el corresponsal extranjero en la calle. Y vale la pena verlo porque es una nota bastante emotiva. Porque hay muchos extranjeros en Buenos Aires, no solo el periodista de Bolgoria. Nos hemos... Hay coreanos. Hay coreanos, también hay cabos, hay sargentos. También. Sí, exactamente. Adelante, por favor, Bolgoria. Señorita Lee. ¿Dónde lo que son? Rusia. Rusia. ¿Russian? No. No, 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 no. ¿Audio? ¿Qué te lo hacemos? ¿No te lo entiendo? ¿Qué escuchas? Yo Bolgoria, tú? No, 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 no. El Russo aquí, acá. ¿Bogba? ¿Moscow? Borga. Borga, 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 Borga. ¿Bogba? ¿Toma este Botica? ¿Moscow? Borga, sí. Murmansk. ¿No, no, 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 no. Ogorbachev Rosito Perestruyka Ok Yo Argentina Barca Sarko Chegusan No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Yo retruco KGB KGB Sigfrido Hello De la Volgobia Ah, buen día Él está haciendo una pregunta Sobre la situación En la Argentina Yo no escuché lo que le ha dicho a usted Por eso me sonrío Porque no sé si usted ha entendido algo La situación en la Argentina No entiendo Yo no entiendo En la Argentina A partir de la guerra de dos mundos De Orson Welles Hay extraterrestres Influidos por Fabio Serpa Aquí en la Argentina Yo entiendo que no Supongo que no Usted piensa que la solución A los problemas del país Está en manos de marcianos O del Capitán Escarlata Por ejemplo Yo no entiendo No entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo De Carlitos Hello Él es El traductor Es el control de los muchachos Están acá Bueno, ¿Cómo andás? ¿Cómo te sentís? Bien, bien ¿Qué opinas del partido? ¿De qué partido? Del partido Del de ayer ¿El de ayer? No, no veo partido Sabes que se ha televisado Para la televisión de Volgoria Y ha causado una gran impresión Cómo San Lorenzo Le gana 4-0 a Boca Ha habido manifestaciones En Volgoria Inclusive de alegría La gente ha salido a las calles Porque tienen un gran fervor Por los azulgrana Entonces él quiere saber Qué pasa en la Argentina El enviado viene acá Cubrí esa noticia Sí, no No, no, no Despacito, despacito Despacito Le rompimos ¿El? ¿Eh? Bueno, ¿qué tenemos que agradecer? El buen sentido del humor de la gente El buen humor de la gente El buen sentido del humor Es una... Sí, lo sé Esto está tonta hoy Yo, bueno ¿Por qué hoy? ¿Y por qué no sé hoy? ¿Por qué minimizar lo tuyo? Una conducta ¿Qué me querés decir? ¿Que siempre soy una tonta? No, no, un día no Ay, ¿por qué mentís? Bueno, está bien Bien Realmente agradecemos a la gente El buen humor Sí Y también agradecemos a Quique Pessoa Porque... Por el buen humor Y porque la crítica constructiva En el caso de él Nos ayuda a mejorar Muchas gracias, Quique Pessoa Y a Julio Moyano Le dejamos como mensaje Que relaje a Quique Pessoa Bueno Bueno Quiero comentar una cosa Como en su momento Como en su momento comenté Las medidas que no eran muy favorables Para los estudiantes Hoy quiero comentar una cosa Que realmente es muy buena Vos sabés que Lástima que fue a causa de De un problema Que no es muy afortunado Como la violación De una estudiante Universitaria Pero igualmente El Consejo Superior De la Universidad de Buenos Aires Votó ayer la contratación De un servicio especial De la Policía Federal Para que custodie El PRI de la Universidad De la Ciudad Universitaria Así que realmente Es muy buena idea Hace tiempo Porque es increíble Lástima que fue a raíz de esto Que pasó Pero bueno Es una buena medida Sí, sí Trabasando y trabasando Exactamente Y, este, bueno ¿Averiguaste algo del Palermito? ¿Trabasando? ¿Trabasando? No, no, yo dije Trabasando Ah, bueno Me acuerdo de un viejo cuento Bueno, ¿sabés qué? Yo le tomé cariño al bicho Sí, lo sé Le tomé cariño al bicho Yo empecé a trabajar acá Hace dos meses Más o menos Y bueno, tuve que cubrir a Palermito Palermito es un monstruo Que hay en el lago En el lago de Palermo Cuando uno dice monstruo Dice bichito Un bichito Un bichito Monstro, monstruo, monstruo Bueno, vos no lo viste a Palermito Porque tiene lo suyo Tiene lo suyo, Palermito Entonces, vamos a la nota Y claro, si después lo decís en el competente Por eso Acá está la tele Y esta nota Esta nota es exclusiva Es un servicio a la solidaridad Ustedes saben que hace unos meses Cuando yo empecé Empecé cubriendo a Palermito ¿Quién era Palermito? Ese bicho Ese bicho que estaba En los bosques de Palermo En el lago de Palermo Al igual que aquel otro Que está en Bariloche En el agua guapi Palermito se escapó Palermito se escapó Y no está más En los bosques de Palermo Ahora está en la plaza Rodríguez Peña Y lo peor Es que él merece Una oportunidad de vida Porque es un bicho Pero es un bicho Que merece vivir Por eso he venido acá A Rodríguez Peña Estoy muy emocionada A Rodríguez Peña A la plaza Preguntarle a la gente A estos señores Que quieren atacar a Palermito Que no lo hagan Que le den una oportunidad Que él es un pobre bicho Indefenso Para allá vamos Y usted está aquí Allá voy Palermito merece vivir Ahí está el jefe De la organización El señor aquel Chinchunquín Es el jefe de la organización De esta expedición Contra Palermito Y está dando órdenes Si siguen sumando fuerzas El señor El señor está ensañado Con Palermito Vamos Vamos Ahí hay una persona Cuidado Cuidado por favor Cuidado Cuidado Nos cuesta Nos cuesta llegar Cuidado Ahí está Quiere atacarlo Quiere pegarle Y al lado El chino también Por la espalda Flaco Por la espalda ¿Vos pensás que con esto Vas a matar a un bicho inocente Como es Palermito? ¿Te parece? De verdad ¿Te parece? ¿Esto te da el poder a vos? A mí me da el poder Y este energúmedo Me le sería Terminar hecho fiambre No Pero no podés hacer eso Porque es una fauna Yo lo voy a hacer fiambre ¿A quién? ¿A Palermito? A Palermito Sí Lo voy a agarrar Lo voy a reventar Pero no Te pido por favor No No, no, no Eh Duréme la espalda Y retírense Retírense Porque lo voy a transformar En fiambre Lamentablemente La batalla llegó a su fin Acá el señor Está intentando Barrar los restos De Palermito Señor ¿Podemos hacer un minuto De silencio Por Palermito? Sí ¡Palermito! 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 Yo sé que Palermito Me escucha Y Palermito Va a volver a vivir Y vamos a tener que ir a buscarlo A otras plazas Y a otros bosques Porque Palermito Existe Por favor Cuando a Roberto Figuera Le pedimos Que compagine Una nota Siempre le mandamos Nuestras impresiones Digamos Alguna recomendación Algo Porque tenemos un criterio Que queremos Que obviamente No se distorsione Bueno Roberto Hace magia Justamente tenemos El testimonio ¿Cómo le pidió Mónica? Es algo mío ¿Cómo le pidió Mónica? ¿Qué fe le tenía Esta nota? Adelante señor Director Con esto Roberto Roberto ¿Qué es este robo? Roberto Esto es un rapar ¿Te cuento que como no tenía notas? Inventé esta nota Así que salva a mi lado Roberto En un último momento En un último momento